¿Qué es la campaña? Entendemos que muchas veces tener un límite presupuestario te da esa posibilidad de crear. La falta de recursos te obliga a ser creativo. Che, loco, no puedo meter una estática en la costanera de posada que vale tanto. Y bueno, entonces hagamos magia. Tenemos los celulares, tenemos las redes sociales. ¿Y cómo les está funcionando? ¿Y con los videos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el eco que están recibiendo? Y desde ya eso. Lo primero es, che, qué creativa, qué ingeniosa que están haciendo ustedes en su campaña. Que realmente es una forma, por lo menos muy chiquitita, de demostrar gestión. Porque en campaña no es otra cosa también hacer gestión sobre la administración de recursos, sobre el impacto que tiene tus recursos donde vos vayas a situarlo. Que es lo que nosotros por ahí es el desafío a contar en este plano de polarización. ¿Por qué? Porque cambiemos a jugar claramente, claramente demostrando la gestión a nivel nacional y la renovación la muestra así. Los partidos minoritarios, lo difícil es, ¿cómo vos hacés para que el electorado te crea? ¿Cómo hacés si vos no pudiste demostrar nada que realmente crea en tu capacidad? Y las campañas creativas son una forma de llegar. Y una forma de generar empatía, de generar una relación con la gente. Bueno, ahora, está la campaña, está muy creativa. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cuáles son las propuestas concretas? Muy bien, nosotros tenemos, quizás como primer eslabón de nuestro principio de Podemos, es la lucha contra la desigualdad social. Desde ese lugar trabajamos de raíz cuáles son los problemas sociales que tiene Misiones. Entendemos las situaciones de pobreza, la deserción escolar, los problemas de embarazo adolescente, si se quieran, pero siempre entendiendo la desigualdad social. Como primer eje que después determina a los otros, si querés hacemos un paso más atrás y ponemos las otras problemáticas, ahí está la desigualdad social. Sí, pero ese es el gran problema de la provincia de Misiones, digamos. Una provincia que genera mucha riqueza para pocas personas. Y, bueno, uno ve la pobreza extrema, estructural que tiene la provincia, especialmente en el interior y en las villas, digamos. Abuelo en situación de pobreza, padre en situación de pobreza, nosotros siempre decimos en situación porque la idea no es que sea estático, sino que se vaya moviendo y que puedan salir de esa situación. Y, bueno, ¿la raíz cuál es? Y es mundial, esto tampoco es solo Misiones, ¿eh? Es todo el mundo, Argentina, muy pocas personas concentran muchísima riqueza y muchísimas personas concentran absolutamente nada. Bienvenido al debate de la provincialización de eso, ¿no? ¿Qué matriz productiva tiene Misiones? Ahí estamos hablando de materia primaria, quizás la misma hace 20 años, hierba, tabaco, té. ¿Cómo funciona la industria del turismo? Si realmente es la industria que genera una redistribución de riqueza o es la industria esa que va por derrame, es la clásica teoría del derrame, que muchos politólogos y economistas ya la ponemos sin duda. Y sobre todo la agroforestroindustria del norte de la provincia, también, es cuál es el rédito de redistribución de riquezas que es. Son de los que piensan en cambiar al mundo empezando por casa, digamos. Sí, somos los idealistas. Y por casa hay un poquitito más. Ahora, ¿cuál es tu profesión y cuál es tu edad? Licenciado en Ciencias Políticas, 33 años. ¿Cuánto? 33. 33 años. Y lo que noté es que tienen muchos profesionales en la lista de ustedes y además todos muchos jóvenes. Venimos a ver, ¿por qué la agencia es joven sin muchos profesionales? Y muchos no, tampoco. Pero en su gran mayoría quienes descabezan la lista lo son. Hay una crisis, nosotros entendemos, desde la ciencia política y también vivenciado en primera persona y en tercera por el equipo de Podemos, de representación, Marcelo. Muchas veces esta creatividad que veníamos hablando no la sentimos representados en los partidos tradicionales. La gestión de políticas públicas. Nosotros decimos, ¿por qué siendo tan sencillo hoy por hoy la herramienta tecnológica como, si se quiere, herramienta más idónea para transparentar políticas públicas, para tener ese contacto con el ciudadano de que él pueda tomar decisiones en políticas públicas, denunciar, reclamar, ¿por qué no se lo hace? ¿Por qué no se democratizan las elecciones dentro de los partidos políticos? Hasta en eso. Es cuando vos decís, no estoy pudiendo identificarme con los partidos tradicionales. Y es ahí que nosotros decimos, bueno, creamos Podemos. Cuando vos decís, nosotros decidimos, ¿cuál es la génesis? Te juntaste vos con dos más, con cinco más. Esto comienza así, esto comienza así, como una locura. Sí, vamos a crear un partido. Esto comienza como una locura. Esto comienza, me acuerdo al principio, hace tres meses, y me ha ido al principio como si fuera que pasó hace... Sí, sí, porque es un inmunotación. Ustedes están locos. ¿Cómo van a salir en un plano de polarización? Yo no puedo dejar de ser politólogo anticipándome a lo que iba a pasar, mi amor. ¿Cómo van a salir a jugar por afuera? ¿Cuántos son? Créenme, la primera reunión éramos tres. Tres, la verdad. Tres. Tres personas, nos fuimos a la chacra que yo tengo, crisis de identidad, muy fuerte. Eran las tres de la mañana, no podíamos dormir, seguíamos hablando acá, ta, 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 ta. Una organización social, el otro kirchnerista, yo en Cambiemos. A la semana empezamos a trabajar, esto es llamar... Son de los que no se quedan opinando sobre lo que hay que hacer, sino que se pusieron a hacer algo. No, pero por supuesto. Bueno, porque hay muchos que opinan sobre lo que habría que hacer. Pero no, hay que armar, hay que ir a presentarse, hay que poner la cara. Es que acaba, Marcelo, propuestas mágicas. Esta es la campaña, ¿no? Yo puedo tener el mejor discurso del mundo. Te puedo venir a proponer cuestiones mágicas, resoluciones mágicas. Ahora, si el ciudadano no entiende que la participación ciudadana, que solamente con ir a votar, no va a transformar la educación. Porque esta es la realidad, digamos. Nosotros de Podemos insistimos, le decimos al elector, que si ellos creen que votándonos a nosotros van a generar la transformación ciudadana, después quedándose en su cama o en su casa y hablando del deber ser de la sociedad, no lo van a poder hacer. Nosotros necesitamos que estemos acá. Hablemos de situaciones de pobreza, vení, participá, está. Creo que hoy la figura del sedentarismo que tiene la sociedad de consumo esta le está afectando mucho a las políticas públicas. Se entiende, digamos. No es solamente una cuestión de salud a nivel físico, sino también colectivo y social. Hoy la falta de credibilidad es muy fuerte. Bueno, y con este diagnóstico, este análisis, este punto de partida en tan poco tiempo, esta campaña creativa, ¿cuáles son las expectativas que guardás para el domingo? Bueno, el análisis comienza el 13 de agosto, son 20.444 votos que apostaron, que se jugaron por Podemos. Nosotros necesitamos 25.000 votos para tener un congresal en la Cámara de Diputados. ¿Están ahí? Estamos ahí, muy cerca. Pero yo te puedo decir desde el proceso. Como te lo dije, Marcelo, tres locos en una chacra, idealistas. Hace tres meses. Hoy somos casi 200 candidatos en toda la provincia. Tenemos listas en Iguazú, Monte Carlo, El Dorado, Puerto Rico, Posada, San Pedro, San Vicente. Todos, todos, gente de 30 para abajo. Todos, gente de 30. Todos, en su gran mayoría, y esto sí, todos se presentan por primera vez. Bueno, la rebelión de los jóvenes, digamos. Sí, la rebelión de las ideas. Porque también, y juego con esto de no me voten, si solamente van a votar caras por ser nuevas y de bajo contenido político y de baja idea, no voten, digamos, voten a... Me cae muy mal ese discurso de que hay que votar jóvenes solamente por ser jóvenes. Nosotros somos jóvenes, pero con una masa crítica, con un contenido que lo queremos expandir. Entendemos de política pública y ese es el camino. Por ahí entendemos con otra mirada, con otra perspectiva completamente, como muchas veces me decían, ingenua. Sí, sí, sí. Porque vos cada vez en ese plano en el que la política te dice, pero ustedes son muy ingenuos. Bueno, hoy somos 200 ingenuos candidatos, más de 20.444 locos que apostaron por nosotros y estoy convencido, Marcelo, de que en esta planificación, de acá a 8 años, porque lo estoy pensando en el 22 de octubre, sino en el 2023 podemos, puede ser, ese movimiento social y político, esa plataforma que gobierna Misiones. ¿Y qué pasa si meten un diputado el domingo? Tenemos una voz en el Parlamento, tenemos esa creatividad, tenemos esa convicción de políticas públicas representando a la Cámara. Con su bloque, con nuestro bloque, que es Federico Ñupper, con el primer candidato a diputado provincial, Jorge Lina Salio, segunda candidata a diputada provincial. Vos me preguntás qué pasa y voy a estar saltando de la alegría y en esto voy a ser profundamente emocional, llorando probablemente, abrazado con todo nuestro equipo, que es fantástico. y yo te digo, me tengo muchísima fe a Marcelo, me tengo muchísima fe.